¡Bienvenido señor presidente al Departamento de Santa Rosa! Presidente del Consejo de Desarrollo Informal de la inversión periodo 2016-2019. El total de inversión en el periodo 2016-2019 en el Departamento de Santa Rosa fueron de 329.916.895.8 centavos con un total de 410 obras ejecutadas en los 14 municipios del Departamento de Santa Rosa. ...pueden tener el honor entregar al ministro del Departamento de Santa Rosa un reconocimiento en todos los que tomaron el Consejo de Desarrollo de Santa Rosa, los señores alcaldes, miembros de Sociedad Civil y representantes de instituciones de Hoya. El reconocimiento dice así. El reconocimiento dice así. El reconocimiento dice así. Y así mismo, dale las gracias a cada uno de ustedes por ser parte de este festejo que hoy estamos celebrando acá en Coilapa. Dale gracias a Dios. Nos ha dado de proyectos. Tenemos la carretera que nos une de Coilapa a Chiquitulía, la carretera que nos une de Coilapa y Suatán. Y hablamos del municipio, tenemos estas dos carreteras que de acá inicia. Y así sucesivamente puedo mencionar muchas carreteras más que están dentro del departamento. Así es que no digamos ese mismo lideramiento que se construyó para que la gente pueda ir desde Barberena pasando hasta Coilapa, sin necesidad de pasar haciéndole tanto ruido y tanto tráfico a nuestros hermanos allá de Barberena. Ese lideramiento empezó a trabajarse hace casi 20 años y se dejó a un 25-30%. Cuando lo entregamos, ¿saben qué decían la oposición y los medios de comunicación? Ese no lo empezó él, pero lo terminé, señores. Y en dos años, en realidad, 18 meses, terminamos el 70% que faltaba y ahí está lindo, hermoso. Para que todos aquellos fueran seguidos viendo y por cierto, también tiran unos derrumbes. Y los hemos limpiado y las empresas están responsables de acuerdo a las cláusulas del contrato de darle mantenimiento a esas obras. En nuestro país, construir carreteras no es fácil. Montañas, barrancos, ríos, de todos los accidentes geográficos que puedan haber hay. Y nuestros terrenos son arenosos. Así es que eso se va a dar y lo que tenemos que tener es sistemas de mantenimiento para mantener limpias nuestras carreteras y autopistas. No solamente tenemos esas carreteras lindas, sino también, lamentablemente, no vino el alcalde de Pacisco. Porque ustedes saben que Santa Rosa tiene dos carreteras que van de oriente a occidente. Una, hay de norte a sur. Díganme una, que una de las dos carreteras que pasan por Santa Rosa. La que va del Boquerón a Chiquimulía. ¿Cómo estaba esa carretera? Estaba malísima. ¿Cómo está ahora? Chutaba. Está buenísima. Parece una mujer de Santa Rosa. Buenísima, lindísima.